¿Por qué ustedes rompen la relación con la profesora? Bueno, justamente porque ella no sabe cumplir el rol de profesora. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué es lo que hace que a ustedes no les convence? No está bien emocionalmente para dictar clases. No está bien, o sea... ¿Qué tipo de comportamiento tienen? Mira, en un momento fue agresivo, llegó a rompernos un plato delante de nosotros porque se enojó y en un momento, en varias ocasiones, se encerró en un armario a llorar y tuvimos que contenerla. Ella nos cuenta intimidades de la casa, de ella, que nosotros no tenemos por qué saber, ¿no? Venimos acá a aprender y no a... ¿Y después de qué incidente o cómo fue el incidente que ella mostró esa arma? Fue una discusión que tuvimos adentro del aula por cosas que ella dijo que no eran verdad y bueno, ahí se desarrolló el problema. Y al rato sube esa arma. Pero en realidad fue una discusión que hubo adentro del salón. Aparte de todo, ella la subió dentro de la mochila que trae regularmente a dictar clases. ¿Y ustedes en algún momento pudieron comprobar que esa arma la ingresó al centro de los estudios? No, no tenemos cómo comprobar eso. Lo que nos deja mucho que pensar es que, bueno, como te digo, el arma estaba adentro de la mochila que trae siempre la UTO. Y aparte se había suscitado un problema ya con unas horas antes de esa foto. Es más, esto no es de ahora, desde hace un año y medio que venimos teniendo clases. Siempre en el correr del año han habido problemas y muy graves. ¿Ustedes ya desde hace un tiempo no están ingresando a tomar clases con ella? Bueno, no estamos ingresando a tomar clases con ella por las situaciones irregulares que se han dado en la clase. Porque pensamos que la persona no está capacitada emocionalmente para dictarnos clases. Ella no adopta el rol de docente dentro del aula. Arrancamos 30 alumnos el año pasado y por causas particulares, cada uno con la docente, quedamos 7. Nada más. Y está ahí, además de todo, que estamos preocupados porque nos quedan 3 meses de clase, ya hemos perdido 2 y no tenemos respuesta. ¿Ustedes esto lo hicieron conocer a las autoridades de este centro de estudio? Sí, sí, lo conoce acá en UTU y bueno, nos dijeron que está en manos de jerarquía, de jurídica. No entendemos cómo puede demorar tanto un trámite que es para los alumnos. O sea, somos alumnos, queremos aprender y no actuamos desde la rebeldía. Simplemente queremos estudiar, queremos salir capacitados de acá como tiene que ser.